Una persona que está cerca de los 40 años y que pretende que su ex marido le siga pagando su seguro, su desenfriolito y sus consultas médicas, es un poco, vamos a decir, es un poco conchán, ¿no? ¿A ti te ha sorprendido que te diga así que te trate de conchán, Marisol? Bueno, la verdad que sí, que lo haga público así y que sea tan hiriente y tan insultante, conmigo que soy la madre de sus hijos, por supuesto que me ha chocado un montón, ¿no? Además él siempre se ha jactado de ser un caballero, de expresarse bien, de tener toda una forma correcta, siempre, y bueno, ayer ha demostrado lo contrario, ¿no? ¿Es tan caballero en la vida real? Eh, pues lo ves cuando quieres serlo, ¿no? Dices tú en este comunicado, absolutamente todas mis consultas médicas y medicamentos durante este tiempo han sido asumidas por mí directamente, y dices que incluso hasta cuando has tenido que, si te has hecho una herida en un dedo, te has pagado absolutamente todo. Pero esa es la respuesta que Marisol ha querido dar de una manera formal. Pero vamos con la segunda, la segunda parte de esta, digamos, declaración pública que ha hecho Cristian Mayer ayer. La segunda parte donde dice que Marisol Aguirre se ha mareado con el dinero, supuestamente el dinero que gana Cristian Mayer. Yo creo que hay gente que se marea cuando ve dinero, ¿no? Hay mis tres hijos, sino que vive su madre y viven cuatro empleados más. Mis hijos son tres y hay cuatro empleados. Pero finalmente, eso no es lo que yo pagaba cuando yo vivía en esa casa, ¿no? Esa casa yo la compré y se la realé a ella, porque ella la pidió en el divorcio, yo se la vi a ella, yo me quedé con otra, y esa casa se la vi a ella en su totalidad, porque ella finalmente la pidió para ella y no quiso compartirla con los hijos, que fue lo que yo propuse, ¿no? Además del auto también lo compré y se lo vi a ella, pero lo mantengo yo, el que le pones gasolina soy yo, el que le hace mantenimiento lo pago yo, si ese auto se le baja una llanta me mandan la cuenta a mí. Guau, dice Marisol en su respuesta pública, dice falso, mi ex cónyuge no me regaló nada, ambos bienes así como otros pertenecieron a la sociedad conyugal formada por nosotros en trece años de matrimonio. Mi ex cónyuge se quedó con la casa ubicada en San Merejildo, casa de Villa y un terreno en Pucuzana, un automóvil, y los ahorros de ambos que tenían en cuentas bancarias a su nombre en el Perú y en el extranjero, y que nunca quiso dar a conocer a qué monto ascendían. Además, en este punto mi ex cónyuge no menciona que en el primer inmueble en que vimos lo compré y equipé íntegramente, fruto de mis ahorros de trabajo cuando me hicimos auspiciosa carrera artística, en ese tiempo él no trabajaba, ni gozaba de la fama que tiene ahora, y con mi trabajo mantuve el hogar de ambos. Dice, señala entonces que él me dio de regalo la casa y el auto, no es sino una visión machista que rechazo y lo pinto de cuerpo entero. Dice que ese fue un acuerdo que llegaron, y en consecuencia, de acuerdo a ley, fue que fueron construyendo un patrimonio que pertenecía a los dos. Marisol, acá hay algo que él dice. Sí. Dice que tu madre vive contigo, que tienes tres hijos y cuatro empleados, y cualquier persona dirá, pues, ¿cómo? Tiene tres hijos, incluso más empleados que hijos. Algunas personas que no tienen la suerte que algunos tenemos de tener servicio doméstico, pues, se dirán, dirán, ¿pero cómo? Claro, ahí ver que hay otra mentira, evidentemente, porque mi madre nunca ha vivido conmigo, mi madre vive en su casa, es independiente, mi mamá es una persona trabajadora, y tengo a mi padre enfermo hace muchos años, que depende, tiene dos enfermeras, 24 horas al día y muchos medicamentos, y mi madre trabaja para él y para ella, es absolutamente la que gana su propio dinero y mantiene su hogar. Yo no le paso ni dinero, mi madre ni vive conmigo, es absolutamente falso. No hay cuatro empleados, pero sí hay tres, porque hay un chofer que maneja el carro donde mis hijos se movilizan, que es la camioneta, que era de los dos, que efectivamente en el acuerdo de divorcio me quedaba yo con el carro, porque si no, ¿con qué iban a movilizarse mis hijos, verdad? Y además un acuerdo de ambas partes, y que él diga que mi mamá vive, que él la mantiene, no es cierto. Hay tres empleados, es verdad, una niñera, una cocinera y el chofer, y la otra persona a la que él debe referirse como cuarta empleada es la señora Pascuala que me crió, a mí que crió a mi papá, y que es como la abuela, digamos, postiza de mis hijos, y que además no solo cuida a los hijos de Cristian, sino que lo ha adorado a él, lo ha cuidado a él, a mí, a todos, y vive en mi casa, y yo le pago un sueldo efectivamente, aunque no trabaje, porque me parece que una señora que ha entregado su vida a toda mi familia, y sobre todo a mis hijos, merece que ahora que tiene más de 80 años, por más que no haga nada, yo le siga pagando un sueldo, porque evidentemente es lo mínimo que yo debo, que le debo a esta persona, ¿verdad?